Hay un ciclo en tu vida, un ciclo de energía. A lo largo del día hay ciclos de energía. Y eso va a ser con tu alimentación también. No todo el tiempo vas a poder aprovechar todos los alimentos a lo largo del día. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto que se llaman biorritmos. ¿Sí? Bio, de biología, ritmos. Ritmos de la biología interna de mi cuerpo. Entonces vamos a empezar con esta alimentación. Normalmente nos han engañado diciendo que el mejor alimento, que el alimento más fuerte que tenemos que hacer tiene que ser el desayuno. Nos han engañado, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú quieres tener una desintoxicación adecuada, ¿sí? Lo primero, tu hora de alimentación, tu alimento debe ser entre las 12 del día y las 8 de la noche. En ese horario es cuando tiene que ser tu alimentación más fuerte. O solamente comer en esas horas. Entre las 12 del día y las 8 de la noche. Que es el momento cuando puedes, vas a poder digerir, es el momento de poder alimentarte. ¿Sí? Después de las 8 de la noche a las 4 de la mañana es un momento de digestión. Es el momento en el que tu cuerpo se encarga de dedicar la energía. La energía la va a dirigir a tu sistema digestivo. ¿Sí? Cuando estás descansando, se supone que te duermes tú, cuando estás dormido entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Y que estás dormido, en lugar de estar utilizando tu energía, tu cuerpo para otra cosa, la va a utilizar para digerir adecuadamente. Y entre las 4 de la mañana y las 12 del día, ¿sí? Entonces vamos a, es un periodo de eliminación. Por eso cuando tú despiertas en las mañanas, lo primero que haces es ir al baño. Entonces lo que ocuparías consumir siempre, cuando te levantas, son infusiones que te ayudan a limpiar tu riñón, a limpiar tu colon, a limpiar tu hígado. Por eso, esas infusiones son las que debes consumir en la mañana. Y cuáles son, y entonces, y también, y si vas a comer fruta, tiene que ser aquellas frutas, aquellas frutas o jugos que te ayuden a desintoxicar tu organismo. Y ya a partir de las 12 del día, entonces ya empiezas a consumir sólidos. Ya la comida. Entonces ya cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo mejor para cenar? Yo lo que te recomendaría es que hicieras tu cena antes de las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, no comer nada. Puedes tomar agua, puedes tomar alguna infusión sin azúcar. Puede haber a lo mejor fruta, fruta pero muy ligera, muy ligera, ¿sí? Para que puedas dormir, porque también no vas a poder dormir. Si estás comiendo algo muy pesado, pues no vas a poder dormir, ¿sí? Y tu cuerpo, en lugar de dirigir la energía a tu sistema digestivo, o sea, entonces va a estar muy conflictivo con tu sistema nervioso. Por eso no podemos dormir cuando cenas mucho o cuando cenas pesado, ¿sí? Yo sé que muchos restaurantes que venden cena me van a decir, no, no es cierto. Bueno, estamos hablando de biorritmos, estamos hablando de lo que se ha estudiado, ¿sí? Y qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en mi caso, yo como algo ligero en las mañanas, en la noche a veces casi nada, y mi comida es solamente la de mediodía, ¿sí? Es como ya la... prácticamente es una comida al día. A veces sí desayuno algo, vámonos con mi esposa, vamos a desayunar algo, desayunamos. Y en la noche, de repente, oye, es que quiero unos tacos, pues vamos por unos tacos, pero no como mucho. Dos tacos a lo mucho, dos, tres, pues si es mucha la comida, el hambre, depende también qué comí. Si comí algo muy ligero a mediodía, pues en la cena sí se puede consumir. Pero también recordemos nuestras manos, ¿sí? Hagamos el cuenco de nuestras manos, así. Aquí está la comida, esta es la comida que tienes que llevarte al día. Llena esto de arroz. Trata de agarrar la más cantidad posible de arroz en tus manos, ¿sí? Y esta ponla sobre un plato. ¿Cuánta cantidad... o sea, cuánta cantidad va a abarcar el arroz? Es la cantidad de comida, ¿sí? En tus manos tienes la medida de tu comida. Claro, hay muchos que llegan. Hay unos que... un pariente que llega a los tacos y yo... No, yo me comí 13, yo me comí 14, yo comí 16 tacos. ¿Para qué comes más de lo que puede digerir tu alimento? Tu cuerpo, ¿sí? Entonces, es tirar a la basura. Tirar a la basura, comer de más. En tus manos tienes. Y hay un horario para la alimentación. Y ellos se llaman los biorrinos.